recibe Jocelyn Nieves, van por el parcial y por la victoria, tuvo que frenar Amanda Hernández, defiende Canóvana, se van con Johanna Real, la arroparon, la bloquearon, la esperaron, este set, como ven ahí en repetición en pantalla, pasó a la historia, victoria en tres parciales para las amazónicas de Truillo Alto, aquí en el Rubén Salla Montañés, vamos a una pausa, regresamos con los numeritos finales y con la entrevista en la cancha a Ramón Sánchez, con sus impresiones de qué espera de su equipo para la serie post temporada, llévate la mano. Aquí en el tabloncillo del Rubén Salla Montañés, estamos aquí a mi lado ya, finalmente Ramón Sánchez, apoderado y dirigente de la amazónica de Truillo Alto, Ramón, terminaste la fase regular con 8 y 4, 23 puntos, en esta sección 1 de este torneo de Copubo División B, dame tus impresiones del partido primero. No, este partido de hoy fue bien luchado, las chicas hicieron un buen trabajo, nos quedamos un sistema 5-1, porque tengo la otra colocadora que está en la subselección 19, que eso es un logro bueno para ella, no le quise decir que no, para no quitarle sus sueños, pero la otra colocadora también hizo un buen trabajo, Gabriela Gracia, para hacer un sistema 5-1, sola, estaba fuerte, tenía que bloquear, más ir a buscar los balones, pero confiamos mucho en ella y tanto mi equipo, mi colocadora, y hoy le tocó a ella. Este, ¿verdad? Pudo haber sido un juego más abierto, en el segundo set nos caímos en el pase, no sé de las cosas, pero después ajustamos, y el tercer set, pues, apretamos el servicio, y pues, ya terminamos con broche de los 3-0 para buscar esos 3 puntitos y echar para adelante. Vimos que Lloriani Torres no la tuviste en cancha, le diste más tiempo de juego a Elizabeth Matías, tuvo buena, en el servicio hizo efectivo, los primeros 3 servicios directos del partido y de Truillo fue de Matías, Lloriani, ¿está lista para la post-temporada? Por eso, está, yo entiendo que estamos todos listos para la post-temporada, tampoco no quiero que me pase con el año pasado, que cargamos mucho el cuadro, y al final, en los octavos de final y en los cuartos de final, pues, me quedé un poquito cojo y hospital con las jugadoras, pero este año, pues, yo entiendo que le hemos dado rotación a este, a varias, como hoy también, pues, ya era, no es que nos confiamos porque indias de Cano no sea un mal equipo, sino que dije, pues, vamos a confiar en las jugadoras que ya este último juego, pues, para darle break a las demás, para que se vayan preparando para la post-temporada, porque ya ahí, pues, vamos a estar prestando tornillos y haciendo ajustes, ¿verdad? Ya, no es que se le dé oportunidad a todo el mundo, sino que, ya en los cruces, pues, es una fase tan nueva, pero la que esté, como que era, todas tienen que estar ready para jugar y para entrar y para producir el juego, pero en verdad, este, para evitar lesiones y todo eso, pues, yo entiendo que todas las jugadoras, este, entraron muy bien a producirla dentro de la cancha, tanto Amanda, este, que nos ayudó a llevar un poquito de análisis para que cogiera un break, como hoy no fue, ¿verdad?, su día, este, su segundo set, no, este, no fue su noche, y, pues, entonces, ahí la compañera Amanda, pues, entró a ayudarla para ayudar a producir el equipo, que esa es la estrategia, ayudarse cada una de las jugadoras. Cierto, y el hecho de que Canovana estaba en un juego de transición, no tuvo efecto, ya se vio que echaron el resto en su desempeño, pero, obviamente, cumplieron con su calendario. Hablándonos de la post-temporada, ¿qué esperas de tu equipo para la post-temporada? ¿Qué tienen que hacer para seguir adelantando y llegar a las semifinales? Pues, mira, este, hay que hacer, ¿verdad?, este, seguimos, ahora vamos a traer el esfuerzo que fallamos hoy y en la, en la, en la season regular, que para eso tengo mis estadísticas para ir mejorando esas cosas, los cada dos, este, hay que convertirlo en positivo, so, hay cositas que mañana en la práctica, pues, vamos a estar trabajando con el equipo para, ¿verdad?, sea el equipo con quien nos toque, porque todavía hay equipos que no han terminado su temporada regular, que están buscando, acomodándose las posiciones, pero, nada, mañana nuevamente nos reunimos, nos preparemos con cualquier equipo que nos toque, y, nada, cero a cero, este, como el año pasado, este, llegamos décimo, noveno, octavo, y, pues, es, la bola es redonda, no importa contra quien nos toque, vamos fuerte a la Amazónica hasta el final. ¿Esa fase de la post-temporada es de 3-2? La post-temporada va a ser de 3-2, los octavos, cuartos de finales y semifinales, ya la final se va a ser de 5-3. Digo, mañana va a haber reunión, pero yo entiendo que se va a correr así, entiendo yo. Ok, finalmente una aceptación a la fanática que están viendo aquí por zonasagueras.com y el canal de Roku de Zonasagueras. Pues, sigan apoyando a nuestras Amazónicas en este gran proyecto, gracias a los puisiadores que han estado desde el día uno con nosotros, desde el año pasado hasta hoy día, y yo sé que van a seguir apoyándonos hasta el final de la temporada. Nuevamente a nuestro alcalde, al municipio de Trujillo Alto, a todo el cuerpo de trabajo del municipio de Trujillo Alto, agradecido siempre, y a nuestro alcalde, agradecido siempre por apoyar y aceptar este proyecto de nosotros, para entonces nosotros dar una buena representación al pueblo de Trujillo Alto, y a la fanática que había auspiciado, de verdad que un millón de gracias, de verdad que no sé como otra forma de las gracias, pero de verdad que desde mi fondo de corazón estoy súper agradecido con usted, y gracias a usted este proyecto se ha hecho un sueño hecho realidad, gracias a ustedes. Así que Ramón, gracias por tu tiempo nuevamente, sabemos que siempre es disponible en las entrevistas, esperamos que tenga éxito en la post temporada, y pues nos vemos allá. Amén, nos vemos allá, entonces pues vamos por fuerte hasta el final de la temporada, a ver cómo termina esto, vamos para encima. Ok, pues regresamos a la mesa de transmisión. Zona Zaguea, donde el balón vuela, peor es más si el corazón la que a mil, deja eso a los profesionales dicen, pero aquí sudamos, luchamos, vivimos. Las manos alzadas, el bloqueo perfecto, el viento susurra, secretos en el recinto, Zona Zaguea, donde el tiempo se estira, cada saque, cada emate es más la tira. Zona Zaguea, donde el balón vuela, peor es más si el corazón la que a mil, deja eso a los profesionales dicen, pero aquí sudamos, luchamos, vivimos. Zona Zaguea, donde el balón vuela, peor es más si el corazón la que a los profesionales dicen,